No, no El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas de entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, yeah, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, con un besito mojame Yo con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Y una mirada que me toca Y una gana que me delata Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Con esas curvas que me matan Y una mirada que me toca Y una gana que me delata Un delirio Un delirio Un deseo Un suspiro Para llevarte al cielo Son palabras Son momentos Fue el destino Que nos unió de nuevo No, 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 no Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, con un besito mojame